¿Por la Asociación Civil de Valencia? ¿De quién eran las obras de la Asociación Civil de Valencia? Mira, ellos se plantean que las obras le pertenecen a la Asociación Civil porque existen unos estatutos donde dicen que la colección forma parte de su patrimonio. Pero por encima de eso, están las leyes culturales, están las leyes patrimoniales culturales. ¿Eso es una ley nueva o es un nuevo? No es una ley nueva, es una ley que siempre existe. Lo nuevo fue que hace, en el año 2005, el gobierno nacional hizo un inventario nacional de lo que es patrimonio y determinó bajo acción oficial que todas aquellas cosas que son inventariadas, uno aparte del patrimonio del Estado de la Nación. Hay diversas, o sea, no todo pertenece al Estado, ¿verdad? Pero sí, en algunos aspectos, el patrimonio cultural es del Estado como está. Eso quiere decir que lo protege el Estado. Eso quiere decir que no se puede renajenar, no se puede vender, no se puede cambiar de sitio, no se puede destruir, yo no las puedo vender, etcétera, etcétera. El premio Michelena es un dinero que da la gobernación del Estado de Carabobo. Como da la gobernación del Estado de Carabobo, o sea, quiere decir que es un dinero del Estado. Esas obras son del Estado. O sea, son del Estado venezolano, no son de la Asociación Civil. Que la Asociación Civil haya enriquecido con otras obras en esta colección, o sea, es una cosa distinta, pero hay que estudiarlo. Pero los premios Michelena, por decirte algo, lo van a tener enriquecido porque también la alcaldía de Valencia es una institución del Estado y es un dinero del Estado. O sea, esos premios pertenecen a la Nación. O sea, esa es nuestra lucha. Es, por ejemplo, lo que nos mantiene a nosotros aquí. Y por eso nosotros elevamos, que era la pregunta, elevamos al Gobierno Nacional la posibilidad de la creación de un museo de arte contemporáneo porque la colección nos pertenece. Se ha enredado una cosa porque esta es una institución privada. Que la Asociación Civil es una institución privada y el Gobierno nos ha querido, como se dice, de alguna forma agredir a este tipo de instituciones privadas, sino que es una medida de llegar a un acuerdo. ¿Y se están dando los pasos para este cuerpo? Mira. ¿Hay reuniones? ¿Están de alguna manera los partes en contacto? Claro, establemente de la otra parte, que estoy hablando de la operativa actualmente, no se ha dado esa tribu. Ellos no han acudido al Estado como tal, no han acudido al Gobierno Nacional para la solución al conflicto. Siempre se ha planteado la idea de que son instituciones privadas y que la abierta un razonero entre ellos. Y no se ha planteado esa línea. Ellos creen que, bueno, dentro de sus políticas, dicen que el Estado quiere destruirlo, que quiere aislarlo, que los quiere sacar de la televalencia. Y no es la idea. La idea es que trabajemos todos juntos. El Estado junto con la Asociación Civil. O sea, el Estado mantenga la edificación, la nómina de los trabajadores, la infraestructura, el resguardo de las obras, el mantenimiento, y todo ese tipo de cosas. Y la Asociación Civil trabaje dentro de la televalencia en busca de nuevos ingresos. Porque no, como han funcionado otras fundaciones, la televalencia va a poder funcionar otras fundaciones dentro de la televalencia. O sea, que, de alguna manera, eso es, digamos, el objetivo fundamental de los trabajadores. Porque, sí, el objetivo fundamental de nosotros los trabajadores es la expropiación de la televalencia. Y tenemos bastante adelantado a través del consejo legislativo del Estado de Carabobo y a través de la disposición del alcalde de Valencia, ¿verdad? Elevar ese peligro. O sea, no para los empleados de la televalencia. Entonces, yo, por ejemplo, no estoy pensando en los empleados de la televalencia. Yo estoy pensando en la generación que no, que no viene, en los jóvenes, en los artistas, en la población, en el ciudadano valenciano. Es total que tenga este sitio como un sitio de reunión y que no siga siendo una institución privada, totalmente cercada, ilimitada, en base a lo que son sus miembros y en base a lo que son sus funcionarios. Yo te voy a hacer una pregunta que yo escuchaba a otras personas que están expresando en estos niveles de la televalencia. Como cada quien ve este conflicto aquí y he escuchado a personas diciendo, pero ¿por qué no se hace, en vez de expropiarlo al atendido, ¿por qué no se inicia otro proyecto cultural con los trabajadores del atendido? O sea, ¿por qué, de alguna manera, tiene que ser este el espacio? Te pregunto. O sea, ¿por qué tiene que ser expropiado? O sea, lo que pasa es que la gente, la política influye en este tipo de cosas, porque la gente no quiere que esto sea chavista. ¿Y esto es chavista? No es chavista. Explícame, porque esa es una otra pregunta. Yo tengo 16 años trabajando en la televalencia y creo que Chávez tiene 10. Tiene 10. Ok, tiene 10. Entonces, yo tengo 16 años trabajando en la televalencia y no se enamoró con la empresa, tiene mucho tiempo más, ¿verdad? Eso no quiere decir que dentro de los trabajadores de la televalencia existen ciertas preferencias políticas. Pero no se trata de eso. Se trata de que el gobierno venezolano asuma de que no es una institución y le dé el mismo financiamiento. Este tipo de instituciones que tiene el Museo de Caracas. Tú bajas al Museo Barta Contemporáneo de Caracas, bajas al Museo de Bellas Artes de Caracas. Valencia es comentado, el Estado de Caracas no tiene un museo como está, ¿verdad? Esta vía crea la protección del edificio. A lo mejor Chávez va a estar dentro de unos años, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor vendrá otro, pero tampoco va a durar la comida. Pero la institución sí va a durar la comida. Y si es de todos los venezolanos, o si es de todos los ciudadanos valencianos o carabobinos, hay una especie de protección con respecto a eso, ¿verdad? Que nos va a garantizar, ¿verdad? La apertura de nuestro espacio como tal y el aprovechamiento. Bueno, también te quiero dar la casa por permitirme entrevistarte, porque, digamos, es una manera de aclarar y de poner, digamos, en blanco y negro las ideas de las personas para que los demás se hagan una... concluyan, pues, con criterio propio sus ideas. Si tienes otra cosa que quieras decir, que quieras aprovechar por este medio... Bueno, no, las cosas están dadas. Este año pensamos nosotros que las cosas van a cambiar. La asociación civil está en proceso de nuevas elecciones. Va a venir una nueva junta directiva. La nueva junta directiva va a asumir la responsabilidad de este conflicto de la televalencia. Esperamos que haya más comunicación. ¿Cómo son los tiempos aprovechando que vamos a responder esto para que las personas que quieran participar... Bueno, mira, hay un proceso, ¿verdad?, que no se hizo y que el año pasado, que es la inscripción de todo. O sea, nosotros hemos ido, incluso yo personalmente he ido a hablar con la asociación civil a tener valencia, con la junta directiva, que eso es lo que está en relación a venir a tener valencia, a que todo ese tipo de cosas se hagan dentro de las instalaciones, como dicen los estatutos. Ellos están entregados a este paso que ellos pretenden seguir manteniendo, diciendo que la televalencia está cerrada. Sin embargo, han seguido con el desarrollo del proceso de la nueva elección. Tiene que haber, tuvo que haber abierto un periodo de inscripción de nuevos miembros, que supuestamente cerró el gobierno, que tiene que cerrar tres meses antes. En este periodo, en el mes de enero, o en las finales de enero, se escoge una junta electoral, un CDE, por decirte así, dentro de las instalaciones de los miembros. Esa es una asamblea general. O sea, los dueños, en realidad, de la televalencia, somos los miembros, la asamblea general en plena, está por encima de la gente de él. O sea, nosotros vamos a determinar y vamos a nombrar quiénes van a ser los integrantes de esta junta electoral. Luego de traer la inscripción de la plancha, ¿verdad?, de la plancha, está limitado también. O sea, para que yo sea presidente de la televalencia, tienes que cumplir con una serie de requisitos que aparecen en el estatuto. Por cierto, que está publicado en la mirada del otro, por si alguien tiene interés. Por eso, o sea, que tiene interés. Y, está como un poco, han hecho el estatuto cerrado completamente para que se mantenga. Sin embargo, nosotros vamos a ir a esa mesa, a esa reunión del jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. En la Cámara de Comercio, la circunstancia, ¿verdad?, y vamos a elevar nuestro derecho a... Porque es una asamblea general de miembros, ahí donde nos vamos a arrancar a todos los miembros. Y, este, esperamos que esta nueva junta es viva. ¿Y alguien que venir lo puede... Claro, perfecto, puede surgir, es bueno que exista. Nosotros hicimos una jornada aquí en los trabajadores de la televalencia, este, de 300 personas que están solicitando ser miembros de la televalencia, y las vamos a presentar ese día, notarial y todo. Eso requiere decir que son miembros, es una solicitud para ser el miembro. ¿Verdad?, y las vamos a elevar a este consejo electoral, que está por encima de la junta directiva, y es el que le va a dar el fin, el camino, y el que hace a la nueva junta directiva. ¿Qué esperamos nosotros? Que esta nueva junta directiva eléctrica, ¿verdad?, se siente con nosotros los trabajadores, que si no nos olvidemos ya de la dificil, ya de la dificil, y que solucionemos de una vez por todas, este, conflicto. Si no está temporado por la expropiación, perfecto, pero se siente con nosotros en una mesa. Se siente con una mesa los miembros del Ateneo de Valencia, los organismos del Estado que finanzan el Ateneo de la Iglesia, y los trabajadores que en este caso de los ciegos van a aceptar. Es una propuesta muy concreta. Yo creo que, en el fondo, los ciudadanos que viven en esta ciudad, lo que están esperando son soluciones. Acuerdo. Gracias, señor. Gracias, chévere. Ay, perdón. Sí, que no se quedan sentados. Yo no sé ni quién se reza. Pero la verdad es un fondo. Digo que no, no.